Que tal amigos, muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando Hinchadas En esta ocasión voy a estar reaccionando a la bandera más grande del mundo Según ellos, ojo eh, yo no lo digo A la bandera de millonarios, vamos a empezar A ver, ahí la van sacando Ya la tenía vista, ya la habíamos subido en otro video contra la bandera de la resistencia Tremendo trapo, eh, no hay duda de eso Tremendo trapo Ya estaban los jugadores en el campo ya Que buen trapo, la puta madre Es más grande que el de esta bandera Después déjenme leer los comentarios No hay duda, igual es de pila, jugan de la zona Excelentes Ahí se vino el recibimiento Demorado diría yo Ahí ya se va el trapo La verdad que excelente Gran trapo Colmado el estadio, eh Infectacular Como debe ser Lo meto o no lo meto, a ver Lo meto o no lo meto No me la cortes Bueno amigos hasta acá el video de hoy Ya saben si les gusto denle like Compartan, suscríbanse por favor Que sería mucha ayuda Ya somos mil personas, muchas gracias a todos amigos Y un saludo grande A Felipe que es el muchacho Que me dijo que haga este video Los espero mañana en un video nuevo amigos Un abrazo grande